¿Por qué no? Ahí lo que no encaja es cómo puede ser uno a la vez liberal y estar en una internacional demócrata cristiana. Porque en Europa, en Europa los liberales, en el Parlamento Europeo, están nítidamente separados del grupo popular, del grupo cristiano. Y de hecho, históricamente el liberalismo, y tú lo sabes muy bien, ha sido una doctrina absolutamente fuera de cualquier planteamiento confesional. Desde que en las elecciones de 1993 el Centro Democrático y Social, CDS, con el señor don Rafael Calvo Ortega, se quedará fuera del Congreso de los Diputados, hasta el año 2008, es decir, durante 15 años, no hubo ninguna fuerza política de ámbito nacional que tuviera representación en el Congreso que no fuera el Partido Popular, el Partido Socialista y, como tercera fuerza, Izquierda Unida. 15 años con tres fuerzas políticas nacionales y ninguna otra. Por eso, cuando en el año 2007 doña Rosa Díez rompió con el Partido Socialista para crear su propia fuerza política, la mayoría de encuestadores no le dieron ninguna opción. Ambiciono más estado de bienestar. Ambiciono una Europa que sea no solo una Europa económica, que es muy importante, no solo una Europa monetaria, que es muy importante, sino una unión política. Una unión política que de verdad tenga peso en el mundo. Que de verdad, que de verdad significa, signifique, que esta capacidad que tenemos los europeos para ser una civilización, para haber desarrollado un modelo social, podamos también exportarlo a otros lugares del mundo. Doña Rosa Díez había intentado ser la líder socialista en el Congreso del año 2000. Doña Rosa Díez había alcanzado cierta popularidad, había formado parte del gobierno de coalición PSOE-PNV como consejera de turismo. Ella había formado parte, por tanto, de un gobierno presidido por un nacionalista vasco, como era el señor Arranza, e igual que ella, el señor Buesa. Y al igual que el señor Buesa, ella también fue blanco de intentos de asesinato por parte de ETA, aunque ella sí logró salvar la vida. Hoy, afortunadamente, no tenemos nada que lamentar. Este incidente me da la oportunidad para reiterar que hay mucha tarea por delante y que yo, desde luego, la voy a seguir haciendo. Ni los malos de verdad, ni sus aprendices, ni sus chapuceros, ni sus defensores, van a conseguir de mí otra cosa que esa, que siga trabajando. Muchas gracias. Y cuando se rompió el acuerdo PNV-PSOE, porque el PNV se alía con lo que entonces era Euskalieta-Rock, Valtasuna, para firmar el Pacto de Estella, a raíz de ese momento, Doña Rosa Díez representó el sector más antinacionalista, junto con el señor Buesa, del Partido Socialista Vasco. Por esa buena imagen, el señor Almunia la puso como cabeza de lista para las europeas del año 1999, pasando a ser una líder nacional del Partido Socialista. En esa Europa yo soy vasca, soy española, soy europea y soy de izquierdas, y no renuncio a ninguna. Pero cuando don Joaquín Almunia dimite como líder del PSOE, tras la derrota electoral del año 2000, y ella presenta su candidatura para liderar el PSOE en nombre de la renovación, a pesar de que parece tener cierta aceptación en algunas encuestas entre los votantes, internamente en el partido no tiene ningún tipo de apoyo relevante. Creo que es realmente la hora de que una nueva generación política se abra paso. Yo creo que represento, como otra mucha gente, a esta nueva generación política. Y creo además que soy una buena candidata. Y creo además que puedo ser una buena secretaria general. Tengo experiencia política, de muchos años. Tengo experiencia institucional. Y tengo además un aval social refrendado por las urnas, por millones de ciudadanos y ciudadanas de toda España. Soy una mujer de partido. Pero muchos ciudadanos y ciudadanas españoles, que no tienen carnet, me perciben como suya. Y en un congreso en el que se presentan cuatro candidatos, la señora Rosa Díez queda cuarta de cuatro. Resultados electorales. La candidatura de Rosa Díez ha tenido 65 votos, el 6,55%. La candidatura de Matilde Fernández, 109 votos. La candidatura de José Bono, 405 votos, el 40,79%. Y la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero, 414 votos, el 41,69%. A partir de ese momento, doña Rosa Díez comienza a discrepar de la estrategia política del señor Rodríguez Zapatero. Y a pesar de que ella en su momento había sido visto como el sector más izquierda dentro del PSOE, fue la única de los cuatro candidatos en el congreso del año 2000 que levantó el puño. Y de la misma manera que nadie va a contar conmigo nunca en este partido para hacer un ajuste de cuentas, nadie va a contar conmigo, quiero que lo sepáis, para maquillar un cambio que no lo sea. Nadie va a contar tampoco conmigo para eso. A partir de ese momento empieza a ser la más firme defensora de que el Partido Socialista y el Partido Popular deben llegar a acuerdos en todo lo referido a la política de ámbito de Estado y a la lucha antiterrorista. Por eso, cuando en el año 2004 el señor Rodríguez Zapatero llega a la presidencia del gobierno con el apoyo, entre otros, de Esquerra Republicana de Cataluña del señor Carlos Rovira, la señora Rosa Díez se declara radicalmente contraria a estos pactos, como se declara también radicalmente contraria al estatuto de Cataluña que por esos días se está tramitando en Cataluña, apoyado por PSC, Esquerra e Iniciativa per Cataluña. El Partido Socialista la destituye de todos sus cargos, por tanto la hecha como portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, pero eso no impide que oña Rosa Díez siga apareciendo en programas de televisión no precisamente favorables a su partido y para defender posiciones que no son precisamente las de su partido. Por ejemplo, acude mucho a Telemadrid, al programa de una noctosa de Buruaga, Madrid Opina, a pelearse con los tertulianos afines al PSOE, como doña María Antonia Iglesias. ¿Qué hubiera ocurrido si ese terrorista, cuya infraestructura y cuya logística era pagada por el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que está en el Parlamento Vasco, porque ni siquiera la Fiscalía ha intentado que no esté, a lo mejor se había frustrado, ¿qué hubiera ocurrido si la Guardia Civil no desmantela ese comando, si no detiene a ese terrorista, si ese terrorista hace lo que sabe hacer, que es asesinar, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Pero es una elucubración? No, no, no es una elucubración, es una elucubración, es una realidad. No me insultes María Antonia, o sea, no me insultes María Antonia. ¿Dónde está el insulto? ¿Dónde? Si preguntarme si me gusta el Estado de Derecho, cuando me juego la vida como mucha gente para defender a mí, es un insulto. Es un insulto, es un insulto, es un insulto, es un insulto, eso no es una pregunta, eso es un insulto. Yo me siento insultada, yo me siento insultada. Bueno, para mí es un insulto. No, no, pero la intención de insultar es mía, perdona. No, perdón, la intención de insultar es mía, yo no te disminuyo. No, perdón, María Antonia, para nada. Para nada, María Antonia, cada cual interpreta... Finalmente, en agosto del año 2007, doña Rosa Díez da el paso, abandona el Partido Socialista y funda su propio partido político, Unión, Progreso y Democracia, U, P y D. Y lo mejor es que el voto de confianza y la política que practicas no difiera, pero si tengo que decidir entre la instrucción del partido de cambiar de política sin explicárselo a nadie y sin que esté de acuerdo o cumplir con un compromiso adquirido con los ciudadanos, me quedo con los segundos. Es evidente que el señor Rodríguez Zapatero, a lo largo de esta legislatura, pues ha puesto todo patas arriba y es evidente que hay mucha gente que no confía en él, que no se fía, que no sabe cuáles son sus proyectos de futuro, que no sabe qué es lo que quiere hacer con su país y por eso se van del partido y montan otro partido. Yo me voy a poner a trabajar a tiempo completo en la plataforma PROS, una plataforma que, como saben ustedes, promueve la creación de un nuevo partido político. Creo en ese proyecto y me voy a poner a trabajar en ello y ojalá tengamos éxito y haya una nueva fuerza electoral en las próximas elecciones generales, un nuevo partido político. Me podría calificar como la crónica de una salida anunciada porque lo relevante es que no se hubiera producido antes, teniendo en cuenta que Rosa Díez lleva mucho tiempo discrepando y atacando la política del Partido Socialista y coincidiendo y defendiendo las tesis y la política del Partido Popular. Que se presenta como un intento de crear un partido de centroizquierda, de ámbito nacional, que aunque se declare socialista, sea también españolista y pueda, por tanto, ser un partido bisagra a PSOE y a PP para que tengan que pactar con ella y no tengan que pactar con partidos nacionalistas ni independentistas. Yo no quiero regañar a los nacionalistas por ser nacionalistas. Yo lo que quiero es crear un marco de leyes de tal manera que no tengan ventajas indebidas sobre los demás ciudadanos. Hace falta en España una nueva fuerza política, inequívocamente nacional, que sin ningún tipo de complejo y sin ninguna hipoteca defienda lo que es de todos. El orden constitucional, lo primero de todo. Y también su símbolo. No es muy bien recibido, ni por los medios progresistas, ni por los medios nacionalistas, como por ejemplo en TV3, donde la consideran una anticatalana. TV3, a Pogutban y a Rosa Díez, a explicarse tranquilamente. Hemos hecho la entrevista en castellano. Hombre, es que si no, no la hubiéramos podido hacer. Bueno, no lo digo porque como dicen que está vetado el castellano en TV3, habéis dicho cómo, pues la vamos a hacer en castellano. Yo si no, no la hubiera podido hacer. O sea, que usted tenía que decidir o la hacíamos en castellano o no la hacíamos. Pues mira, he decidido hacerla y hacerla en castellano. El caso es que llegan las elecciones generales del año 2008 y doña Rosa Díez logra un escaño en esos comicios, siendo la primera vez desde el año 89 que un partido diferente al PP, PSOE o Izquierda Unida lograba tener representación. Por ejemplo, en esos mismos comicios se presenta Ciudadanos y Ciudadanos saca cero a nivel nacional. Unión, Progreso y Democracia, señor candidato, quiere regenerar la democracia española. Somos, por tanto, muy exigentes porque tenemos ambición de país. Somos muy exigentes porque hacemos política pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Por eso votaré en contra de su investidura, para corresponder así a la confianza de los ciudadanos y como expresión de nuestra exigencia política. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Yo respeto a todas las formaciones políticas, a las que tienen más historia y a las que son más jóvenes o más nuevas. Esa es la esencia de la democracia. Esa es la esencia de la democracia. ¿Sabe dónde aprendí yo a respetar a todas las formaciones políticas, a las antiguas, a las nuevas, a defender la pluralidad, la democracia y a tener coherencia, sentido institucional y lealtad? Yo lo aprendí en el Partido Socialista Obrero Español del que me siento en la orden. A partir de ese momento ya no solo ven mal a UPyD los partidos que podríamos llamar gubernamentales o nacionalistas. También desde la derecha ven recelos porque el Partido Popular quería que todos aquellos que recelaran de los pactos con el señor Zapatero y los nacionalistas pasara a votarles a ellos, al PP, no que se fueran a ese nuevo partido de UPyD. Por eso, en programas afines al PP, como el Gato a la Haga de Intereconomía, entonces se empiezan a insistir mucho en recordar lo muy izquierdista que es doña Rosa Díez. Aunque hay quien dice, como el señor Gonzético Quevedo, que lo que es es de extrema derecha. Pero el problema no es ese. El problema es que a Rosa Díez la han estado utilizando algunos medios, y te digo dos en concreto, la COPE y el Mundo, para organizarle un lío al Partido Popular por su derecha. Y está corriendo un riesgo ella muy grave. Muy grave. Y es que, siendo un partido de ideología nacionalista española y de ideología socialdemócrata en lo económico, se puede acabar convirtiendo en una nueva ultraderecha, que es a donde la están llevando Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Rana. Me dejó perpleja, pero luego pensé que a lo mejor no era tan difícil ver que un personaje como Ricardo Santín Estrillas, sí, el antiguo líder de la extrema derecha, dice que UPyD recoge absolutamente lo que es su ideario y que recomienda a sus antiguos seguidores votaros, ¿no? ¿Te sientes cómodo como compañero de viaje de un señor como en Estrellas o precisamente la antigüedad? A mí me parece que es una barbaridad que usted diga que yo soy compañero de viaje de un personaje como ese. No, no, lo ha dicho él. Él ha dicho que les votaría a ustedes. No, eso no es cierto, pero yo no me siento responsable. No, no lo ha dicho. Sí, perdón, sí que lo ha dicho. No, no es cierto. Bueno, en otro medio de comunicación, en una televisión, se pretendía en una entrevista que le hacía a Natón y Cantó colocarnos en ese caso en la extrema derecha y luego tal. Y yo, ¿cómo nos empeñemos un poquito? Tení Estrillas, pero aquí lo leo en el plural.com. Miré, Estrillas apoya a Rosa 10 porque es lo más parecido al auténtico salarquismo. Eso es un bulo que yo si quiere le puedo demostrar otro en el que dice lo mismo y defiende a Izquierda Unida. Sí, pero le puedo enseñar otro en el que defiende a Izquierda Unida o en el que líderes de Izquierda Unida dicen que apoyan una idea falangista. En cualquier caso... Esto me parece una anécdota y elevar a la categoría me parece una tontería. Su segunda prueba de fuego son las europeas del año 2009. Para demostrar que el 2008 no ha sido una excepción, tiene que conseguir representación. Eso mismo intenta hacer Ciudadanos, que en aquellas elecciones intenta aquel pacto de libertas, lo cual en teoría le daba más recursos económicos que los que pudiera tener UPyD, aunque UPyD tenía más apoyos mediáticos, entre otras cosas porque la apoyaban don Pedro J. Ramírez, directores del diario El Mundo, y don Federico Jiménez de los Santos entonces en la COPE. El resultado, UPyD consigue su eurodiputado, el señor Sosa Wagner, mientras que Ciudadanos, con don Miguel Durán, se vuelve a quedar fuera del Parlamento Europeo. Entra en la Cámara Unión, Progreso y Democracia con un parlamentario. Se han convertido en la tercera fuerza política en una treintena de provincias, entre ellas Madrid, y creen que los resultados les convierten en una alternativa a PSOE y PP. Solo desde la necesidad de que haya otra política y otra forma de hacer política se puede entender que un partido que se presentó hace un año y dos meses por primera vez a las elecciones consiga ahora no solo mantener todos los que tuvo, sino la mitad más de los que tuvo. En esa misma sesión hemos visto esta intervención de un euro parlamentario español, Francisco Sosa Wagner, de UPyD. Pepino en mano ha acusado a Alemania de precipitación e imprudencia y pide que las indemnizaciones lleguen cuanto antes. El mismo año de esas elecciones europeas, UPyD entra en otra institución, el Parlamento Vasco, en ese mismo año 2009, UPyD entra en otra institución, el Parlamento Vasco, con un acta que ocupa el señor Don Gorka Maneiro. Es un acta, pero es clave porque es el voto que le da la mayoría a PP y PSOE para que por primera vez un partido no nacionalista, un lendacari no nacionalista, logre ese de investido, el señor Pachi López, que fue lendacari, gracias a los votos del PP y al voto de UPyD. Uno más tendente al acuerdo, uno que ofrecía la mano, el de Pachi López, uno que ofrecía la mano a Ibarreche y uno el de Ibarreche que prácticamente la rechazaba. Pero no sean los medios afines al PSOE, ni afines al PP, ni afines a los nacionalistas, lo que causará el verdadero problema de UPyD, sino las situaciones internas. Porque muy pronto, como suele ocurrir en los partidos políticos mesiánicos, como le había pasado al señor Suárez en el CDS, comienza a echarse en cara que en UPyD no hay una democracia auténtica real, aunque figure formalmente, y que se hace todo lo que doña Rosa Díez decide y decide. La D de UPyD, ¿qué significa? El señor Don Miquel Buesa, el hermano de Don Fernando Buesa, que había aparecido como número 2 de UPyD durante la primera etapa, rompe con el partido comparando los métodos de doña Rosa Díez con métodos estalinistas. El origen del conflicto fue que la señora Díez no había permitido al señor Buesa ejercer como responsable del partido en Madrid y le había impuesto obedecer a la coordinadora de Madrid, controlada por Don Ramón Marcos Sayo, un hombre afín a ella. Básicamente no estoy de acuerdo con el estilo directivo que hay en UPyD. Y no estoy de acuerdo con un estilo que es muy autoritario y que en el caso concreto de la dirección del partido en Madrid se resuelve de esa manera por parte del coordinador de Madrid, Ramón Marcos, con el que llevo enfrentándome ocho meses justamente por este motivo. Y bueno, a la vista de que he comprobado fehacientemente que Rosa Díez no me apoya en absoluto, pues he decidido marcharme. ¿No hay democracia interna en UPyD? Bueno, no hay democracia interna en términos generales. ¿Es demasiado personalista? Sí, hay mucho personalismo. ¿Mucho personalismo de Rosa Díez? Sí, de Rosa Díez, eso es evidente. No hay más que abrir la página web de UPyD y solo sale Rosa Díez. Esto es así, es un hecho. Tras la marcha del señor Buesa del partido, se multiplicaron las críticas. Doña Rosa Díez optó por cortar por lo sano y expulsar a todos los críticos. Pero las acusaciones de falta de democracia interna continuarían. Rosa en realidad hace un partido a su medida. O sea, hace un partido a la medida de su ambición política y de su interés personal. En UPyD han entrado dos tipos de personas. Ha entrado gente que teníamos un fuerte espíritu regenerador. Y además, con un cierto altruismo, entre otras cosas, porque teníamos nuestra vida resuelta fuera de la política. Y luego hay otras personas que han entrado en el partido porque lo ven como un instrumento, a lo mejor, para ser simplemente concejales de su pueblo. Y a estas personas les importa menos la regeneración democrática, la democracia interna, las listas abiertas o las listas cerradas. Cuando Rosa Díez se convirtió en crítica del Partido Socialista, fue bastante ninguneada y maltratada por el partido. Pero no la echaron. Ella no ha tenido escrupulos ninguno en echarnos a nosotros, después de habernos utilizado sin reserva. Te tengo que preguntar, y no puede ser de otra manera, porque hay muchas preguntas de los internautas sobre el tema. Tu partido creó una gran expectación, una gran ilusión entre mucha gente que vio una alternativa, una gran ilusión democrática, una revitalización de la democracia. Sin duda. Y sin embargo, en los últimos meses hemos visto que uno de los fundadores se marchó, que es el caso de Buesa. Y que hay una serie de militantes que están expedientados por discrepar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No, lo primero de todo es que nadie está expedientado por discrepar. Bueno, hay 14 militantes expedientados por plantear una candidatura alternativa. No, no es verdad. Aquí no se puede expedientar a nadie por discrepar. Lo que pasa es que, como cualquier organización democrática, como es Unión, Progreso y Democracia, hay reglas. Que las aprobamos entre todos, en el órgano que corresponde. Y que se aplican a todos por igual. ¿Y por qué se fue Buesa? Ah, pues eso, pregúnteselo a él. Bueno, él lo que ha dicho es que había un autoritarismo interno. Pregúnteselo a él, en todo caso, que se lo explique. Buesa era parte del núcleo duro de Unión, Progreso y Democracia. Y lo único que le puedo decir es que nunca tuve un debate político con él. Debate en el sentido de no entenderme, de discutir sobre las cuestiones. Pero bueno, yo tengo, a ver, todo el respeto a Miquel Buesa y no voy a plantear ningún debate público con él. Ninguno, todo mi respeto. Cuando estábamos juntos en el mismo partido, cuando no estábamos, cuando estaba dentro y ahora que se ha ido. Con discrepancia o sin ella, todo mi respeto. El primer congreso de UPyD, que consolida a doña Rosa Diez como la líder del partido con el cargo ejecutivo de portavoz, que así se llama el primer cargo ejecutivo de UPyD, hay una candidatura rival y su responsable, poco después del congreso, acaba expulsado del partido. Gracias a todos vosotros, gracias a todos, los que estáis aquí, los que no estáis, a todos los militantes, a todos los afiliados, a todos los simpatizantes de Unión, Progreso y Democracia, por haber demostrado que un pequeño partido puede saber decir no desde el primer momento a los insultos y a las descalificaciones para decir sí. En noviembre del año 2009, se celebró el primer congreso de Unión, Progreso y Democracia, UPyD, tras una situación no exenta de crisis. Si me quitas, no parece un irrazonable tan escaso tiempo frente a tantas. Mira, por lo tanto, un cazador se intentará salir con unos estatutos que insisten. Un sector crítico de militantes del partido trató de paralizar judicialmente el evento, argumentando una supuesta falta de democracia interna que conculcaba, según ellos, derechos fundamentales. A la cabeza de estos críticos aparecía el joven militante de UPyD, don Valía Merino. El congreso terminó celebrándose y en él, como se preveía, doña Rosa Díez fue elegida lideresa con el apoyo de 1.417 militantes, frente a los solo 332 que apoyaron al señor Merino. Aquel militante, meses después, sería expulsado de UPyD por sus críticas constantes a la dirección. Medios de comunicación criticaron que aquel congreso de UPyD se celebrara a puerta cerrada. Si Rosa Díez se hubiera presentado al consejo de dirección, como líder, como portavoz, con unas listas abiertas, que podríamos reservar un número de gente para esa ejecutiva de su confianza, pero no los 20 que le acompañan, y entre esos 20 la militancia hubiera podido elegir libremente, uno sí, uno no, lo que son las listas abiertas, pues probablemente, vamos, probablemente no, yo le aseguro que hubiera votado a Rosa Díez. Que levante la bandera por la libertad y por la igualdad de todos los españoles. Bien pudiera ser que llegara ese día, pero hoy no es ese día, hoy este partido hace falta, y por eso seguimos aquí, porque hoy no ha llegado ese día, hoy hace falta este partido que levanta esta bandera, la bandera de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la solidaridad, de la cohesión, la bandera de la defensa, de la unidad de la nación española, como un instrumento para garantizar la igualdad de todos los españoles. Mire, en el informe de gestión que presenta doña Rosa Díez al Congreso, no hay ni un solo elemento de autocrítica, todo está fantásticamente hecho. Y todos nos equivocamos, todos los días, 10 y 15 y 30 y 50 veces. Y hay que tener criterio, y además generas credibilidad, cuando uno dice, mire, esto lo he hecho bien, esto no lo he hecho tan bien, y esto puede ser un coste de oportunidad. Tal vez, si lo hubiéramos hecho así, tendríamos dos diputados. En 2011 hay elecciones municipales y autonómicas. En esas elecciones es la gran apuesta para ver si UPyD puede ser una fuerza con infraestructura nacional. Y su mayor éxito se produce en la Comunidad de Madrid, donde UPyD irrumpe con grupo parlamentario propio, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid. El cabeza de lista de la Comunidad era don Luis de Velasco, un antiguo dirigente del PSOE que también se había pasado a UPyD. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible que se rompa el muro del silencio construido por el bipartidismo obligatorio que no nos querían dejar entrar. Una vez más, David ha ganado a Goliat, porque es la causa justa. UPyD ya había conseguido representación en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Autonómico Vasco y en el Parlamento Autonómico de la Comunidad de Madrid, aunque en ningún otro. La crisis económica lleva al PSOE a convocar otras elecciones generales en el año 2011 a finales. El candidato del PSOE ya no es el señor Zapatero, pasa a ser el señor Rubalcaba y sus rivales, el señor Rajoy. Desde Unión Progreso y Democracia sabemos que para enfrentarnos con la crisis económica, con la crisis de empleo, lo que hace falta, lo primero de todo, es terminar con las duplicidades y con el despilfarro. Justo lo contrario de lo que hacen quienes están sentados en ese debate, que están más preocupados por mantener los 17 chiringuitos que por tomar las medidas necesarias para enfrentarse con la crisis. El señor Rosa Díez se queja de que ya la excluyen de los debates, pero vuelve a conseguir un buen resultado para UPyD, que le consolidan como cuarta fuerza política de España. Además, no solo tiene diputados por Madrid, sino que también logra uno por Valencia, que es el señor Toni Cantó. Yo les voy a decir por qué no cambian esta ley, porque ustedes quieren ganar votos en esos lugares. A ustedes les importan más los votos que los ciudadanos. Que precisamente en esos momentos ya tenía como asesor al señor Alvise, del que tanto se habla últimamente. Se dice que ser progresista es de izquierdas, pero no es verdad. Desde la izquierda se ponen en marcha iniciativas en España y en el resto del mundo que tienen consecuencias regresivas para los ciudadanos y para el país, y desde la derecha políticas que tienen consecuencias de progreso y viceversa. Yo creo que eso es un diseño, un modelo antiguo. Déjeme que le diga que si usted asegura que es un discurso ya viejo, la derecha o la izquierda y que sirve para esconderse, hay quien piensa que usted lo hace para coger votos a un lado y a otro, para tratar de captar votos a los dos lados. Mira, yo creo es que... No marcarse en un solo lado, a pesar de que usted dice que es progresista, yo insisto, aquí todo el mundo entiende otra cosa por progresismo, pero bueno. Bueno, todo el mundo es una apreciación... La mayor parte de la gente. Sí, porque también hay que hacer bastante pedagogía, creo yo, en el siglo XXI en ese sentido. En 2012, la derecha que gobernaba en Asturias, encabezada por don Francisco Álvarez Cascos, inicia una guerra civil interna que fuerza una repetición electoral. En esa repetición electoral, UPyD logra colarse con un escaño para el señor Prendes, que es el voto bisagra clave para decidir si gobierna el PP o el PSOE. Más que una nueva oportunidad para UPyD, creemos que es una nueva oportunidad para Asturias. Lo decía hoy un medio de comunicación y me parece que es un titular magnífico. Es una nueva oportunidad para Asturias, para cambiar de verdad la política que se está haciendo en esta comunidad desde hace muchos años, no solo desde hace 10 meses. Y finalmente el señor Prendes decidirá que la derecha ha fracasado en Asturias mostrando esas divisiones y le dará la presidencia a la izquierda de don Javier Fernández. Asturias necesitaba, más que un presidente formalmente investido de esa condición, necesita un gobierno. Nadie tiene ya ninguna disculpa para intervenir en esta comunidad autónoma. Aquí se perfila un horizonte de estabilidad, se concreta un horizonte de estabilidad, de respeto a la ley de estabilidad presupuestaria, de respeto del objetivo del déficit, y ese acuerdo es un acuerdo que suscribimos la Federación Socialista y Unión Progreso y Democracia. Un gesto de UPyD que no gustó nada al entonces presidente del gobierno, don Mariano Rajoy. Es verdad que el último gobierno dejó al país hecho unos zorros, pero es igualmente cierto que ustedes gobernaban en la mitad de las instituciones. Si siguen contándonos las cosas, contándonos que hacen las cosas, porque no les queda otro remedio, no habrá nadie que confíe en ustedes. Los ciudadanos seguirán sintiendo miedo. Hagan las cosas bien, háganlas de otra forma. Llamen a los grupos parlamentarios. Con absoluta franqueza diera la sensación de que todos somos muy malos, pero menos mal que la tenemos a usted, que es estupenda. Yo tengo que decirle que yo no pienso de usted lo que usted piensa de sí misma y creo que debería ser un poquito más modesto. También ese año 2012 se produce la intervención de Bankia con la ruina para los que fueron sus accionistas e inversionistas. Será UPyD y subrogado don Andrés Herzog el que presentará la primera demanda contra toda la cúpula de Bankia por considerar que cuando se produjo la salida a la bolsa hubo un engaño a los accionistas. El magistrado señala a 33 ex consejeros de la entidad. Anuncia que les llamará a declarar como imputados el día y la hora se concretarán, explica más adelante. La imputación es por cuatro supuestos delitos, entre ellos apropiación indebida. Entre los imputados hay personas relacionadas con el Partido Popular como el expresidente de Bankia Rodrigo Rato o el exministro Ángela Cévez. Junto a ellos el expresidente de Bancaja José Luis Olivas y Arturo Fernández, presidente de la Patronal madrileña y vicepresidente de la COE. En la lista también hay nombres relacionados con el Partido Socialista como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exalcalde de Castellón Antonio Tirado, de Izquierda Unida José Antonio Moral y de Comisiones Obreras Pedro Bedia. Tenemos la satisfacción del deber cumplido. Creíamos y creemos que los partidos políticos no somos sino un instrumento al servicio de los ciudadanos y en este caso hemos sido el instrumento, el vehículo, insisto, para sentar ante los tribunales, para sentar en el banquillo a todos los responsables de Bankia. Fue por tanto UPyD el que provocó el primer pleito contra los exconsejeros de Caja Madrid y Bankia. No confundir en todo caso este pleito con el pleito de las tarjetas Black que fue provocado por la siguiente cúpula, la del señor Goirigo Zarri y que no tuvo nada que ver con UPyD. No es verdad. Ustedes, la sexta, supongo que esto no lo pondrán, pero por si lo ponen, ustedes, la sexta, porque usted pertenece a una cadena, trabaja en una cadena de televisión, no ha ido nunca a una rueda de prensa en tres años de Unión, Progreso y Democracia. No ha emitido nunca una información respecto de nuestras propuestas. Si ustedes quieren una entrevista, concierten lugar, hora y lo hacemos. Por eso quiero subrayar que Rosa Diez miente. Las elecciones europeas del año 2014 son unas elecciones europeas muy especiales, muy marcadas por el fenómeno social que había supuesto el llamado 15M, sobre todo entre sectores juveniles de izquierdas. En esas elecciones, UPyD tiene un gran ascenso y pasa a tener un eurodiputado a tener cuatro. También ha subido UPyD, que pasa de uno a cuatro diputados con Francisco Sosa Wagner a la cabeza. La formación magenta pasa a ser la quinta fuerza española en Bruselas con más de un millón de votos. Junto con el señor Sosa Wagner aparecen otros eurodiputados como el señor don Fernando Maura, que venía del Partido Popular, o el señor don Enrique Calvet, que venía del Partido Socialista. Pero ese triunfo queda muy reducido porque algunos cuestionan que doña Rosa Diez pueda ser la imagen de la renovación política si lleva más de 20 años en política, y porque aunque ellos suban a cuatro eurodiputados, el titular de las elecciones, aquel a quien todos miran, es a don Pablo Iglesias y a Podemos, que aparece como el partido que de verdad conecta con la juventud española, la gran envidia que desean todos los partidos políticos. Ella y Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, en lugar el salón de actos de la Facultad de Políticas de la Complutense de Madrid. La dirigente de UPyD reprochaba a Iglesias su actitud en aquel acto en el que sufrió el boicot de los estudiantes. Que el líder de un partido político que surge como nuevo y moderno y, en fin, defensor de la libertad y de todas estas cosas, pues, algunas de sus últimas actuaciones fuera a organizarme un escrache a mí en la universidad en la que era profesor, pues está en su debe. En el joven de camisa de cuadro roja y negra, ¿le suena? Entonces era el profesor Pablo Iglesias, hoy es el secretario general de Podemos. Y ahora, fíjense en este otro que saca la tarjeta roja, es un jovencísimo Iñigo Errejón, fundador de ese partido y su actual portavoz. Ambos estuvieron allí, Iglesias en primera fila, ahí lo ven, Errejón agitando la tarjeta roja por toda la sala. Su hermano fue el que invitó a Rosa Díez a marcharse de allí. Entonces, no es bienvenida y nos gustaría que no viniera nunca más. Pero a pesar de las imágenes, Pablo Iglesias negó haber participado. Es radicalmente incierto, es radicalmente falso que ninguna persona sentada en esta mesa o ninguna persona de Podemos participara en un escrache. Es más, no se produjo ningún escrache en la facultad. Yo no creo que esa sea una acción radical de la que se tenga que moderar. Es que creo que es incompatible con la democracia. No respetar la libertad de expresión de los que no piensan como tú. Y por si eso fuera poco, por detrás de UPyD aparece otro nuevo partido, Ciudadanos, que ahora esta vez sí, que líder como don Albert Rivera, que aparece como joven y renovador, también ha entrado con dos escaños. UPyD tiene el doble de escaños en el Parlamento Europeo que Ciudadanos, pero no genera ilusión de cara a los medios que sí genera el señor Rivera, que ha tenido mucha mayor presencia en tertulias de la que ha tenido doña Rosa Díez. Transparencia Internacional, cuando hace su ranking de 0 a 10, a Ciudadanos le da un 3. Los salarios que cobran, la información de campaña, de gastos electorales de campaña. Ciudadanos es un partido catalán que quiere dar el salto otra vez, porque ya lo intentaron en el 2008, a la política nacional. Pero hoy es un partido catalán cuyo único proyecto para España que yo conozco es querer destruir a UPyD. ¿A UPyD? La gente nos entenderá. Cuatro veces, una, dos, tres, cuatro, en siete años proponiendo acuerdo. Es que tengo ya los nudillos gastados de llamar a la puerta UPyD. Yo creo que ella ha querido. Ella no ha querido y cuando digo ella me refiero a ella y a la cúpula directiva porque sí que es verdad que en las bases del partido hay muchísimos militantes y muchísimos cargos públicos de UPyD que han manifestado claramente su intención y su apuesta por una alianza con Ciudadanos y ellos no han querido. Me parece un partido nuevo pero con una forma de hacer política muy vieja. Y a pesar de que en ese momento gran parte de la propia militancia de UPyD pide que haya un acuerdo y que UPyD y Ciudadanos se fusionen la dirección de Doña Rosa Díez se niega a hacerlo. En ese momento rompe la disciplina de partido el señor Sosa Wagner. Sosa Wagner esta semana en él acusaba a su partido de utilizar prácticas autoritarias y de sectarismo y hacía esta propuesta que UPyD se una a Ciudadanos el partido de Albert Rivera para ir juntos a las próximas elecciones. Es muy importante que los partidos políticos aunque seamos pequeños UPyD Ciudadanos nos unamos nos unamos para ofrecer una alternativa una alternativa creíble. En una carta al diario El Mundo el eurodiputado afirma que es el momento de demostrar que lemas como lo que nos une o la unión hace la fuerza no son solo palabras huecas. Y después de alabar el trabajo que ha hecho Rosa Díez como líder de UPyD le lanza este durísimo mensaje. UPyD debería librarse de las prácticas autoritarias que anidan en su seno. Se impone pues actuar libres de ridículos y obstinados sectarismos. Porque una y mil veces Rosa Díez se ha opuesto a unirse con Ciudadanos. No hay negociaciones. Somos un partido autónomo. Aunque miembros muy destacados de su partido se lo han pedido. No debemos rehuir por personalismos o por cualquier otro tipo de cosas el unirnos con grupos con partidos que compartan nuestras mismas ideas. Desde UPyD recuerdan que en ese congreso de noviembre un 99% de afiliados rechazó un pacto con Ciudadanos. Es muy importante que los partidos políticos aunque seamos pequeños UPyD Ciudadanos nos unamos para ofrecer una alternativa creíble. Todo el mundo que se me acerca me insiste en este asunto a ver cuándo os unís a Ciudadanos. Yo no os he votado a unos ni a otros porque no os habéis unido. Unas palabras que han causado malestar y estupor en el seno del partido. Las formas son muy importantes y esta manera de expresar esa opinión me parece que es inaceptable. Me parece injusto, profundamente injusto, profundamente falso. La diputada de UPyD Irene Lozano carga contra su compañero Sosa Wagner a través de esta carta. El título querido Paco el contenido no tan cariñoso y le dedica frases como esta No te conoce ni el 12% de los españoles. Tu campaña es la peor valorada o no va a resultar difícil que alguien te iguale en mezquindad. Es la reacción que llega tras el polémico artículo de... En eso estoy. ¿Qué siente usted cuando ve que ahora mantiene los planteamientos que mantiene ahora Doña Irene Lozano? Dijo aquello de que su mezquindad era insuperable y decía que como habiendo presidido el Congreso no había dicho nada. Lo igual tengo mucho interés en saber qué reflexión le produce a usted únicamente sobre eso digo que en esos momentos no conocí la mejor cara de Irene Lozano. Esto causó que el señor Sosa Wagner fuera destituido como portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo y que ante esto el señor Sosa Wagner optará por romper con el partido e irse a su casa. Lo curioso es que Doña Rosa Díez había actuado con el señor Sosa Wagner igual que el PSOE había actuado con ella. En cuarentena de fieles de Rosa Díez se turnaron se sucedieron insultando a Sosa Wagner y de ahí concretaron que qué mal Ros y Sosa Wagner qué daño ha hecho al partido. No, el partido se está haciendo daño a sí mismo. O sea, Rosa Díez ha sacado su peor cara y tiene una cara sórdida, siniestra que es la de la banda que le rodea, que halaga sus peores instintos, el despotismo. Una simple sugerencia no acorde con el criterio de la dirección desencadena los episodios que he tenido que vivir durante estos dos meses. He pensado que lo mejor es recuperar mi actividad académica y mi libertad. Tales prácticas son incompatibles con el ejercicio de la representación política que ostento de acuerdo con los textos legales y con los tratados europeos. Por eso renuncio a mi acta de diputado y a mi condición de afiliado de UPyD por los insultos que yo he recibido y las descalificaciones que he recibido a lo largo de estos dos últimos meses por dirigentes del partido. Usted sabe perfectamente que Rosa Díez me ha cesado como jefe de la delegación de UPyD en el Parlamento Europeo. Esto ha sido una noticia de estos días. Aclaro que se trata de un cargo no retribuido y lo que simplemente quiero señalar es que Rosa Díez carece de competencia para tomar una decisión de esta naturaleza porque ni Rosa Díez ni el Consejo de Dirección de UPyD me nombraron a mí para ostentar ese cargo. Es un cargo que deriva de haber ganado yo las elecciones primarias convocadas al efecto. De manera que mi posición de cabeza de lista en el Parlamento Europeo es expresión de la voluntad de los afiliados. Una voluntad manifestada en las urnas internas y una voluntad que ahora Rosa Díez y el Consejo de Dirección menosprecian. Por tanto es una decisión completamente ilegal que yo podría recurrir. Yo además soy jurista estoy rodeado a vagas por todas partes he sido 30 años por un catedrático de una facultad de Derecho y ahora vuelvo a ella y de manera no tendría ningún problema en suscitar un litigio jurídico en torno a esto pero yo renuncio a todo ello y mire usted hasta ahora he sido un hombre libre que he procurado defender también como hombre libre las ideas fundacionales y las ideas programáticas de UPyD. Cuando esta situación ya no es posible porque fíjese usted que una simple sugerencia que no está de acuerdo con el criterio de la dirección me estoy refiriendo como puede imaginar a la posible alianza con Ciudadanos desencadena los episodios que he tenido que vivir lo mejor es recuperar mi actividad académica por eso he renunciado a mi acta de diputado y a mi condición de afiliado de UPyD. ¿Sale usted tan escaldado de la política que por ejemplo si le ofreciera Ciudadanos estar con ellos no daría una oportunidad una segunda oportunidad a la política? Mire que el pueblo español esté tranquilo no me voy a dedicar nunca más a la política En el Parlamento de OVPO había otros diputados que también estaban con el señor Sosa Wagner era el caso del señor Fernando Maura y del señor Don Enrique Calvet también ellos terminarían siendo expulsados del partido aunque ellos no renunciarían a sus actas sobre todo el señor Calvet Pues desgraciadamente argumentaba unas cuantas hojas muchos puntos iban mal desgraciadamente acertamos en todo lo que no acertamos es cuán rápido sería el deterioro Transparencia rendición de cuentas y austeridad y hay un diputado que no quiere hacerlo y esta es la página del señor Calvet no disponible esta es la diferencia el señor Calvet tiene que rendir cuentas igual que Maite Pagazortundúa la crisis interna en el seno de UPyD sube un escalón más hoy el partido de Rosa 10 ha anunciado la expulsión de dos de sus cuatro eurodiputados según un comunicado en el que dicen textualmente que es por su abierta rebeldía eso es textual que son los directos responsables no de uno malo resultado sino de una hecatombe nosotros estamos al borde de la desaparición usted da por terminada entonces la historia de UPyD hoy yo creo que UPyD el día 22 de marzo ayer mismo ha tenido básicamente la certificación de la defunción como partido es un partido que ya no existe desde el punto de vista electoral en España el proyecto político está acabado da usted por muerta a UPyD eso es lo que me está diciendo sí, sí no han colaborado para nada con el partido se han dedicado a atacarnos constantemente y a trabajar en contra nuestros de un modo expreso haciendo algo que no digo ya en un partido es que no se no se leen en ningún colectivo humano se llama traición en el año 2015 había otra vez elecciones autonómicas que era la gran oportunidad para UPyD para incrementar su presencia en parlamentos autonómicos que hasta ese momento estaban reducidos a País Vasco y Madrid las primeras elecciones autonómicas son las de Andalucía y ahí ya se detecta que ha habido un cambio de mentalidad porque ahí irrumpen el Parlamento Andaluz Ciudadanos y en cambio UPyD obtiene cero lo que hace sospechar que el antiguo voto que pudiera tener UPyD se ha pasado en masa a Ciudadanos y es a partir de ese momento cuando empieza una cascada de bajas de directivos de UPyD que abandonan el partido y se pasan a Ciudadanos yo creo que la dirección debe asumir responsabilidades por el resultado de las andaluzas que es muy malo Sí, es un día muy importante no voy a decir nada hasta que termine el discurso de hoy pero básicamente lo que voy a pedir es que la dirección en bloque dimita porque tiene que asumir la responsabilidad de lo que le pasa al partido y también voy a pedir que los afiliados hablen evidentemente no no estamos desintegrados ha habido muchos por ahí que han querido darnos por muertos pero si nos juntamos es porque estamos muy vivos y hoy decidiremos cómo vamos a seguir trabajando todos los cambios sin ningún límite salvo ese que no dejemos nunca de ser UPyD y que la autonomía política de nuestro partido se mantenga Hemos perdido los que considerábamos que era necesario hacer un cambio en profundidad en el partido y hoy me voy un poquito triste y espero que consideréis normal que no hable mucho más porque me preocupa la situación del partido Comunicar en primer lugar que no me presentaré a las elecciones a la presidencia de la Generalitat Valenciana seguiré en este partido peleando porque el partido pueda coger el rumbo que yo creo que es necesario y el rumbo que nos están pidiendo todos los españoles Te ha comentado Rosa Díez cuando le has comunicado tu decisión como lo ha encajado que te ha dicho No, no se le he comunicado personalmente Yo creo que estaba implícita en el discurso que hice el otro día en el Consejo Político Las pérdidas humanas son importantes pero todos estamos en este partido por el proyecto y por lo que representa y vamos a seguir defendiendo esas ideas y yo lamento que Toni no siga en la primera línea Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Por discrepancia sobre la estrategia política que sigue el partido y como consecuencia de los resultados electorales ¿Por qué se va? ¿Y de dónde se va? Me voy de la dirección de UTOID porque creo que las decisiones que se están tomando no son adecuadas y no las comparto Creo que después de un fracaso electoral evidente como el que hemos sufrido en Andalucía lo que corresponde es analizar los resultados extraer las consecuencias y asumir responsabilidades Entonces yo lo que dije ayer en la reunión es que debíamos irnos todos que somos la dirección que ha llevado a este fracaso Pues sí, eso es así y ahora salen críticos como hongos es normal en esta institución el ser humano no da para pero todo ahora es crítico como regar con un fracaso electoral para que crezcan los hongos ¿Y qué hay de lo mío? Bueno, pues ahora debe ser aquí El que abandona un barco cuando las cosas van mal dadas no es un responsable es un irresponsable Una plataforma y una asociación de carácter nacional vuelvo a decir en la que nos podamos agrupar todos los náufragos de UPyD que llevamos mucho tiempo abogando por, digamos la unión de estos dos proyectos Ella sabe perfectamente que no estamos tratando de destruir nada sino precisamente y probablemente de mantener el proyecto más allá de unas siglas más allá de unos colores Yo he sido una persona engañada por mis propios compañeros Nos hemos podido percatar todos de que el señor Prendes como el señor Aparicio han jugado dentro de Unión Progreso y Democracia como se suele jugar en el fútbol a dos bandas Aquí se habla mucho del papel del señor Franer Vías uno de los hombres de confianza de don Álvar Rivera como alguien que dirigió la captación de miembros de UPyD para las listas de ciudadanos Las puedo resumir en 75 razones si me permiten y esas 75 razones están aquí recogidas en mi carnet de identidad Entonces bueno estoy cansado Hay mucha gente que de forma honesta y leal ha defendido una integración una fusión con ciudadanos pero creo que hay otra gente de forma no tan leal que lo que está intentando es buscarse un acomodo una salida profesional Al final como cabía esperarse en aquellas elecciones municipales autonómicas UPyD se va a cero en el Ayuntamiento de Madrid y a cero en la Comunidad de Madrid sus dos instituciones donde tenía una carga más simbólica Es una lástima una lástima por los ciudadanos y una lástima por los candidatos lo siento por ellos fundamentalmente UPyD ha sido el otro gran perdedor esta tarde Rosa Díez ha anunciado que el próximo 11 de julio celebrarán un congreso extraordinario para elegir a su sustituto Y a partir de ese momento los medios de comunicación ya dan a UPyD como un partido muerto y se convoca un congreso para elegir a un nuevo líder quien aparece como líder del sector crítico es doña Irene Lozano que llega a pedir públicamente que echen de UPyD a doña Rosa Díez Irene Lozano acusa usted lo puedo decir así acusa usted a la dirección de UPyD de controlarle rastrearle vamos a ver de espiarle los correos electrónicos los e-mails ¿sí o no? Bueno lo que ha ocurrido es que la dirección de UPyD ha hecho público un informe en el que ellos mismos reconocen haber espiado nuestros correos electrónicos por lo tanto más que acusar lo que hacemos es defendernos de una vulneración de derechos fundamentales El diario El Mundo dice hoy desvelando esta noticia que usted pide la suspensión de Rosa Díez por todo este asunto del espionaje Bueno lo que sucede es que nosotros pedimos el amparo de esa comisión de garantías entonces los hechos que han ocurrido son tan graves que nos parece que ponen en entredicho verdaderamente al consejo de dirección que es el que está dirigiendo el partido en este momento de este proceso interno de elecciones que vamos a tener Lo curioso es que la señora Lozano y el señor Cantó es derrotada por la candidatura de don Andrés Erzog que aparece como el continuador el delfín de doña Rosa Díez Que viva UPyD Andrés Erzog nuevo líder de UPyD en una votación muy reñida el candidato continuista se ha impuesto a los críticos encabezados por Irene Lozano Está vivo de gente que sigue comprometida con el proyecto y eso es fundamental Felicito al ganador y desde este momento pues todos en UPyD estamos a su disposición Gana UPyD ganamos todos aquí no pierde nadie más que gana el debate gana la democracia Después de su derrota tanto el señor Toni Cantó como la señora Irene Lozano se van de UPyD aunque con destinos muy diferentes dado que la señora Irene Lozano se va al PSOE y el señor Toni Cantó se va a Ciudadanos En las elecciones generales de finales del año 2015 don Andrés Erzog se presenta como candidato a la presidencia de UPyD y a pesar de que había obtenido representación parlamentaria en las elecciones anteriores es excluido de los debates sin que quede claro muy bien cómo mientras que sí acude don Albert Rivera que en ese momento no tenía representación pero la realidad es que los resultados demostrarían que UPyD era un partido que se había quedado sin electorado y don Andrés Erzog también se quedó en cero escaños No ha podido ser desgraciadamente no estaremos en el Congreso de los diputados la próxima legislatura después de ocho años ocho años yo creo que haciendo una inmensa labor en el Congreso como lo hemos hecho también en otras instituciones A partir de ese momento la labor de Unión, Progreso y Democracia estaba finiquitada Como la de cualquier parado su historia comienza con un despido A él le llegó el 20 de diciembre el día en el que UPyD murió en las urnas Y que la gente se sorprenda de que no tenga enchufes de que no me haya ido un consejo de administración del IBEX Y ahora de las listas de su partido a las del INEM Cuando en España te retratas en política muchas veces te juegas las habichuelas Llegó a la política con intención de cambiar las cosas vuelve al sector privado sin haber perdido las ganas No solo se puede hacer política en un partido político de hecho que hace falta que la gente realmente tenga conciencia política El primero de los emergentes ha sido también el primero en decir adiós al Parlamento No acabo de comprender es que los españoles hayan dado la espalda de esta manera a UPyD a un proyecto honrado Poner un tuit vale lo mismo que haber llevado a los tribunales a todos a media España de corruptos del PP y del PSOE y haber dedicado muchísimas horas a trabajar Y pese a que la última línea de su currículum sea la de candidato a la Moncloa en cara el futuro sin dramas Espero no seguir dentro de unos meses pues yendo a ver obras o tirando aquí pan a las palomitas en un banco a las palomas A fin de cuentas nos explica los políticos son gente corriente Confirmamos que UPyD se presenta a las próximas elecciones autonómicas vascas Yo mismo un servidor pues estaré disponible para poder ser candidato Nosotros cuando nos presentamos a unas elecciones queremos presentarnos con las suficientes garantías y a día de hoy UPyD no está lo suficientemente preparado como para plantear esa batalla ¿no? Doña Rosa Díez se dio de baja en el partido que siguió dando tumbos hasta perder sus últimos cargos públicos y en su última etapa ha aparecido participando en actos políticos del Partido Popular El reproche que siempre hicieron los enemigos de UPyD es que podía querer buscar la unión podía querer buscar el progreso pero era muy difícil hablar de un partido democrático sin más que democracia interna parecía un partido de liderazgo personalista El mismo drama de otros partidos personalistas como el CDS del señor Suárez o Ciudadanos con el señor Donalde Rivera que primero depende mucho de ese liderazgo mesiánico cuando las cosas van mal le culpan de falta de democracia interna y cuando el líder se va el partido directamente se desvanece ¿Con quién nunca pactaría José Bono? A. Con el Pepe B. Con los nacionalistas vascos y catalanes o C. Con Rosa Díez Pues es muy complicado probablemente la C es como ¿No pactarías con Rosa Díez? Venga Pues también ha acertado Juan Carlos Rodríguez Ibarra Es que la conocemos Es que la conocemos Lo que está clarísimo es que Juan Carlos y yo estamos en la misma onda ¿Cómo no vamos a ganar las elecciones el 13 de junio? Las vamos a ganar ¿Verdad? Las vamos a ganar Y si quieres tener las últimas palabras de Rosa Díez en vía alta me voy al 2-2-2-3 Pero no lo quiero y por eso me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti